¡Suscríbete al canal! El pasado miércoles 26 de agosto se dio a conocer que sería la actriz Ariadne Díaz, quien sería la protagonista de la nueva producción, llamada ¿Qué le pasa a mi familia? a cargo de Juan Osorio. Esta decisión llamó muchísimo la atención, ya que había sido el mismo Osorio, quien había asegurado Livia Brito sería el protagónico. Con sus propias palabras, Juan Osorio había mencionado que Livia iría muy bien con el personaje principal de su historia, asegurando que creía en el talento de ella, al igual que en su capacidad. El productor le dio su voto de confianza, después de haber arremetido físicamente en contra de un fotógrafo en Cancún. A la fecha, este proceso legal todavía continúa. Fue a través de una entrevista con un periódico nacional que Juan Osorio había anunciado la decisión de que Livia no fuera la protagonista de su proyecto, mencionando que se había reunido con ella y habían acordado en ambas partes de que no era conveniente que estuviera actualmente en esta novela, debido a que claro, el público mexicano en estos momentos no estábamos digamos que muy conformes con ella. Hasta el día de hoy Livia Brito había guardado completo silencio, pero esto acaba de cambiar. La cubana habló de manera abierta, por primera vez dejando un comentario en las redes sociales de Univision. En esta cuenta de Instagram se hablaba de actores y actrices que habían perdido un protagónico por alguna situación, y en este caso se incluyó a la actriz. Obviamente en esta cuenta se explicaba todo lo que ya te platiqué, pero Livia decidió comentar lo siguiente. Desde que terminé médicos no quería tomar ningún proyecto, decidí descansar un año. Le agradecí a Juan por la oportunidad y acordamos trabajar más adelante. Todo el éxito para esta producción y su elenco. A ver, a ver, a ver, vamos más despacio. En este comentario podemos ver como Livia Brito está asegurando que no fue por decisión de Juan Osorio, fue por decisión propia, como si absolutamente nada, nada durante este año hubiera pasado. Todo lo del paparazzi nunca sucedió. Todo el problemón legal que está viviendo hoy en día no existe. Fue su decisión tomarse un año y no tener ningún proyecto. Aquí hay otra cosa, Livia nos confirma que ya terminó la serie Médicos Línea de Vida. ¿Acaso efectivamente le quitaron su personaje? ¿Acaso su contrato definitivamente terminó por el conflicto en el cual se metió con el fotógrafo? Livia Brito se encuentra en estas vacaciones desde hace varios meses y al parecer su carrera actoral definitivamente se fue por la borda. Y es que ahora se ha mostrado con una profesión completamente diferente. A Livia Brito se le siguen cerrando las puertas en la cara, así que la cubana tuvo que ingeniárselas para seguir vigente en el medio del espectáculo sin estar tal cual en el medio del espectáculo. Desde que pasó el percance en Cancún, existe el rumor de que Televisa ya no le va a renovar el contrato a Livia. Y es por eso que al parecer la actriz ya se está postulando para ser influencer o incluso una celebridad de YouTube. Actualmente está compartiendo varias rutinas de ejercicio, belleza, alimentación y enriquecimiento personal. Si nosotros nos vamos a su canal de YouTube, podemos ver que tiene casi 120.000 seguidores. Y el último video que subió hasta este momento se titula como tortita de arroz inflado como snack. Hasta este momento no sabemos si la carrera como YouTuber será fructífera para Livia, ya que su video más popular tiene más de medio millón de vistas, pero es de hace 3 años. ¿Acaso su reputación también afectará a sus redes sociales? Ya sabes que para mí lo más importante siempre es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú crees que la carrera de Livia Brito en algún momento pueda recuperarse? Cuéntame si tú consumes el contenido de Livia ya sea en Instagram o en YouTube. ¿Qué te parecen sus consejos? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Además de activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un nuevo video. Recuerda también seguirnos en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Si quieres enterarte de alguna noticia en específico de tu artista favorito, déjame su nombre aquí abajo en los comentarios. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.